... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más, esta que ya saben que es su casa, saben que los martes empezamos semana y que intentamos hacerlo siempre recordándoles cuál es nuestra dirección de correo electrónico, plateauabierto.com, porque saben que a esa dirección, aunque no estemos en sus pantallas, pueden enviar siempre todos aquellos comentarios que deseen. Saben que además estamos, como Localia Vigo, en Twitter y también en Facebook. Los martes tenemos varias secciones habituales, una de ellas es la del Centro Veterinario Navia y hoy cambiamos de veterinario, en este caso tendremos a una veterinaria, a Alicia, enseguida la saludamos. Vamos a conocer una nueva sección que podrán ver ustedes en Localia Televigo. Vamos a hablar de una andaina solidaria, pero antes, como siempre, cada martes vamos a andar con Pedro Feijó, Polo Vigo Bello. Estamos en la Rúa Real, aquí, en el número 12, donde está una de las placas más famosas que hay colocadas en la ciudad. No está mal, porque en una ciudad tan falta de memoria como esta, que por una vez ha hecho una placa, pues, es algo de celebrar. O problema es que esta placa, en la información que dae correcta, o emprastamento no noe. A placa debería estar colocada un poco más abaixo. Aquí es donde debería estar esa famosa placa. O problema está en que, en el año 1863, cuando Juan Compañel imprime a primera edición dos cantares gallegos, o número 12 da Rúa Real, non é ese, é este. A ninguén se lle pasou pola cabeza, en ese momento, consultar si xa se aplicara a ley que a que ainda rexe agora, e explica como deben ir numeradas as casas. Cos pares a un lado, cos impares a outro. Como decía, este era o número 12, no ano 1863. Aquí foi onde se imprimiron os cantares gallegos. E non só iso, sino en que, durante o tempo en que Manuel Murguía traballou para os xao na imprenta de Compañel, vivía aquí, e non vivía só. Durante oito meses, aquí foi onde viviu Rosalía de Castro, mentre estivo en Vigo. Igual, unha placa que o recorde, pues, tampouco era mala idea, non? Temos que lembrarnos, recordarlle o consellero que nos acompañe mañan, a historia de esta placa, para ver se tamén dente aquí podemos facer unha pequena xestión e que a placa se cambie de lugar, estea onde efectivamente ten que estar. Saben que cada martes andamos, camiñamos polo Vigo Bello con Pedro Feijo, queremos camiñar tamén o domingo, queremos facelo coa cooperativa da central, Radio Taxi de Vigo, porque os taxistas queren levarnos de Andaina e por un motivo solidario. Para falar delo, temos xa connosco seu presidente Manuel Lloren, que tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que nos queréis llevar a dar un paseo con buen sabor, porque, bueno, se trata de hablar del cáncer infantil, además de caminar por Vigo, que non está mal, non? E, además, por onde vamos a caminar, que son unhas calles bonitas. Cuéntame, que vais a facer este domingo? É a segunda andaina solidaria que facemos en Vigo, que hace Central Radio Taxi, que organiza Central Radio Taxi, e que colaboran moita xente, de hecho, tamén en este caso, la cadena SER, aquí en Vigo, Radio Vigo, e moi contentos por o caso, por o que facemos, non? Por o que falábamos antes, que é o cáncer infantil. Para a Asociación Ajuda a Niños Oncológicos de Galicia e a Asociación Vicos de Papel. Esta andaina é en beneficio de elles, e eu creo que deve ser a primeira vez que os taxistas de Vigo prefieren que caminemos a que cogemos un taxi. Sí. Lo nuestro es que cojan taxi, no que dejen el vehículo en casa e que cojan servicio público, e en este caso, podendo hacer que sea el taxi. Nos podemos inscribir todavía. Nos podemos inscribir todavía en el Corte Inglés, en la planta quinta, en Montaña. Hasta el sábado, al cierre del Corte Inglés, podremos inscribirnos allí. Aquí son cinco euros, y con esos cinco euros le regalan una gorra con el anagrama central de autaxi, Corte Inglés, y la cinta del cáncer infantil para los niños. Que quede claro que la gorra es de regalo, que todo lo recaudado va a ir a beneficio de estas dos asociaciones, que además hacen un trabajo maravilloso con los niños. Con los niños y con la familia, que creas o no, en estos casos hace mucha falta. De hecho, comentábamos ahora mismo, ya tienen un psicólogo, tienen una sala en el Álvaro Conqueiro, que están dando pasos y pasos para esta gente que lo pasa tan mal, cuando llegas ahí te dan esa mala noticia porque solamente la palabra cáncer ya nos tira a todos para atrás. Entonces, con los niños, pero también con sus familias, que es importantísimo. Y la labor de ellos, desde luego, es lo máximo que se puede hacer hoy en día, y más trabajando como trabajan ellos altruistamente. Manuel, ¿cómo surge la iniciativa? La iniciativa, tú sabes que el taxi en Vigo, llevamos unos años haciendo cosas para abrir el taxi a la ciudad de Vigo. De hecho, hicimos varias cosas. Una de ellas, no hace mucho, en Navidades, hicimos una muy bonita, muy bonita, con nuestra gente mayor, pues cogimos de todas las residencias de Vigo, ocho personas, y la llevamos a la Puerta del Sol y dar un paseo por el centro de Vigo, enseñándoles lo que era el alumbrado y demás. De hecho, también el alcalde estuvo ahí recepcionando con ellos en la Puerta del Sol y quedaron encantadísimos, pero encantados. Era tanta la alegría, a mí incluso me hicieron un detalle, era tanta la alegría que decíamos, pues el taxi tiene que seguir por ahí, tiene que avisar a la ciudad. El taxi no solamente puede trabajar, somos una plataforma muy grande, una plataforma de opinión que se pueden hacer muchas cosas. Hoy en día, tal como estamos tanto en Central Río Taxi como en la cooperativa, y la asociación que yo represento, pues estamos bien y si estamos bien tenemos que ayudar. Que por cierto, no hemos dado el recorrido. El recorrido salimos a las once de la plaza del ayuntamiento, bajamos por Cachamuiñas, Falperra, Pimargal, López Mora, Plaza de América, Castrelos y Parque de Castrelos. Allí tendremos actividades para los niños, regalos para todos, porque va a haber regalos para todos y también juguetes, algún juguete para los niños también tenemos. ¿Quién guía en la endaina? ¿Quién va en la cabeza discurriendo por las calles de Vigo? Iremos nosotros con los políticos en este momento que nos acompañen, que nos van a acompañar, ya nos acompañaron. No va a haber un paraguas amarillo de guía, ¿no? Todos iremos con la gorrita, con la gorrita blanca, con los anagramas que tenemos en la gorrita y todos ahí y pasárnoslo bien. No solamente ir a andar, sino conocernos, pasarnos bien y después llegar allí. Y yo le pido desde aquí a todos los ciudadanos y ciudadanas de Vigo que por la causa que es que se vayan a apuntar al Corte Inglés y si no pueden ir al Corte Inglés por lo que sea, nosotros vamos a estar una hora antes en la plaza del Rey, en el ayuntamiento de Vigo, para hacer inscripciones allí también en el momento y regalándole su gorra correspondiente. Bueno, cinco euros para colaborar para la investigación y para la ayuda a las familias y a los niños que padecen cáncer. Por cierto, y también una oportunidad, pues sí, para conocer más de cerca a los taxistas de la ciudad que así también se quieren acercar a la sociedad viguense. Nosotros en Radio Vigo los vemos muchos porque son muchos los taxis que cogemos la ciudad, pero vosotros tenéis más iniciativas para acercaros a vuestro público porque yo el otro día hablaba con un compañero, compañero del taxi, preguntándole cómo funcionaba esa app, esa aplicación de teléfono móvil que poníais en marcha hace algún tiempo también, un poco para facilitar el acceso al taxi, sobre todo a aquellos jóvenes que tienen nuevas tecnologías, y me decían, hombre, entre jóvenes bien, pero entre los mayores creo que lo que triunfo es el grupo de WhatsApp. Sí, nosotros le damos el servicio, todo el servicio que le podemos dar hoy en día a nuestros clientes, a nivel sector del taxi, nosotros, quieras o no, tenemos casi 700.000 llamadas al año, que son muchas llamadas, y le damos todos los servicios que le tengamos que dar, ahora mismo con la aplicación, que es muy cómoda, porque aparte ves de dónde sale el taxi, por dónde va a recogerte, si estás en casa, estás viendo en tiempo real dónde está el coche, ya puedes bajar, pues está a 200 metros, pues ya bajo, entras en el coche, haces el servicio que tengas que hacer y punto. El WhatsApp está funcionando como un tiro. Sí, a mí me sorprendió, porque desconocía lo del WhatsApp. Sí, sí, funciona como un tiro, va muy bien, muy bien, en principio lo pusimos, vamos a poner el WhatsApp y saltó, salió muy bien, y estamos contentos con el WhatsApp, el número funciona muy bien, el 47000, pues está funcionando también muy bien, el 90% de la gente, pero vamos a hacer más cosas en el taxi, y lo iréis viendo, hoy, por ejemplo, hablábamos con el alcalde antes de la presentación de la Andaina en el Ayuntamiento de Vigo, para hablar ya del taxi, de recorridos, compartir y todas estas cosas que estamos ahí y que lo tenemos muy, muy adelantado, e incluso al alcalde le gustó mucho la idea. Bueno, el taxi compartido puede ser una solución sobre todo para el rural, ¿no?, donde vemos que a veces las líneas de autobuses son deficitarias, y quizá, ¿por qué no?, hasta cuatro pasajeros en un coche normal, o más, si hablamos de monovolúmenes con capacidad para más, ¿por qué no?, un servicio por el rural. Yo no sé qué implicaría esto, Manuel, ¿una nueva normativa? Una nueva normativa, también tiene que entrar el Ayuntamiento a implicarse, los presupuestos del Ayuntamiento, y hacer una normativa para poder trabajar de esta forma, que no tiene problema ninguno, ya de hecho en algunos sitios está haciendo, pero hacerlo como hay que hacer, por ejemplo, gente mayor y gente con discapacidad y gente que no pueda andar en un servicio público como es el autobús, por lo que sea, tiene que andar a hacer transbordos y demás, pues tú imagínate, de Teix al Álvaro Conqueiro, ¿no?, que sería una línea que no tenemos, no está, ahí la gente protesta y no tiene el servicio que tiene que tener el autobús, y ahora lo que dices tú en parroquias y demás, que los autobuses son deficitarios y el taxi puede ser servicio, incluso puede ser más barato, porque si lo cogen entre tres o cuatro personas, si ponemos de acuerdo a cuatro personas, por ejemplo, para ir de Teix al Álvaro Conqueiro, a lo mejor esas personas pagando, pues, tres euros, se van en taxi y en diez minutos están en el Álvaro Conqueiro como un servicio, y lo cogen en la puerta de su casa y lo dejan en la puerta al hospital, con todo lo que colleva eso. Bueno, vosotros ya estáis elaborando ahí el documento de la propuesta, ya ha habido, por lo que sabemos, conversaciones informales con el Ayuntamiento, entiendo que será cuestión de este año. Esperemos, cuanto antes mejor. Bueno, cuanto antes mejor, pero con todo, y pendientes de los taxis y la posibilidad de taxi compartido, de esa posible nueva normativa, y de vuestro WhatsApp, que yo ahora me uniré, lo importante es esta andaina que tienen el domingo 27 de mayo, ya hablamos del fin de semana, y para el que pueden inscribirse ya en la planta quinta del Corte Inglés, todo lo recaudado para ayudar a la Asociación de Ayudar a Niños Oncológicos de Galicia, y la Asociación Bicos de Papel. ¿Habéis calculado cuánto tiempo os llevará, más o menos, a hacer ese recorrido? Hora y pico, porque lo hacemos muy tranquilo, porque lo bonito de esto es que van las familias completas, van abuelos, van nietos, van hijos, va todo el mundo. Entonces, lo llevas muy tranquilo, vas paseando, hablando tranquilamente, y cuando te das cuenta estás en castrelos. Bueno, Manuel, si no nos vemos antes, nos vemos si no en Prazado Rey esa mañana, porque sé que tú vas a estar allí, por si acaso, con las últimas inscripciones. Muchísimas gracias, como siempre. A ti, a ti. Bueno, ya lo saben ustedes, primera cita de la semana, para que no digan que no les adelantamos agenda. Y les vamos a adelantar otra cosa, una nueva sección. En realidad es casi como un nuevo microespacio, que va a tener Localia Televigo para ustedes. No nos toca directamente, o casi, porque será un microespacio que irá justo, y que podrán ver entre el tiempo de informativo y este tiempo de plató abierto. Se llama Volvoretas no Tempo, y es un programa de Jesús Franco, en el que nos va a traer la historia de la ciudad de Vigo. Nos lo va a traer con mucho cariño, y en microespacios, con imágenes, muchas de ellas, muy antiguas, con las que poder repasar la historia. Aunque, como les digo, no va a ser la hora habitual de este espacio, sino que lo van a poder ver tan pronto termine el informativo y justo antes de que empiece Plató Abierto, nos hemos cogido esa primera entrega para dársela a ustedes en primicia. Volvoretas no Tempo Por Jesús Franco Galicia e unha das terras máis bellas na súa geografía. As súas montañas, que pertencen en gran parte a edade primaria, de granitos e neis, figuran entre as primeiras que merxeron das augas. E o home, veciño delas, desde os tempos máis afastados da prehistoria, deixou nestas terras tan profunda pegada do seu paso que un amuno dixo de Galicia que era a terra máis humanizada de España. O texto do profesor Emilio González López é a nosa introducción. Falaremos de cousas próximas, as veces duras, de pólvora, e outras festivas, de camelias, e desde os monumentos megalíticos ata os satélites espaciais visitando en cada episodio momentos serados nesta terra, a nosa. Unha terra coa historia de Galicia da para moito e as nosas bolvoretas informativas voarán por riba dos acontecementos máis salientables. Moitas veces, centraremos o noso comentario en Vigo e Bisbarra pola súa pusanza e canto represente en Galicia. Pechamos esta presentación cunha estrofa dun cantautor, Martín Codas. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e hai Deus, se verrá o dedo? Continúo para falar como sempre todos os martes dos nosos animais de compaña para falar co Centro Veterinario Navia. En este caso, non nos acompaña Marcos Fernández, xa yo dicía e vou comenzó, senón que temos connosco a outra das profesionais da clínica. Alicia, que tal? Moi boas tardes. Alicia, este vez? Este vez, sí. Bueno, pensei que me ia esquecer que non ho traía unha chuleta apuntada, pero ven vostedes que vou recuperando neuronas a medida que avanza a semana e xa estamos a martes. Alicia, que ven vida o primeiro, tomas o relevo momentáneo de Marcos, hai na clínica, hai moitos e moi vos profesionais e que quede patente tamén este programa. A formación continua nos obliga a veces a facer malabarismos para compaginar o día a día con esta formación tan necesaria na nosa profesión. Que o temos ali precisamente formándose, de viaje. Exactamente. Vamos a falar con Alicia primeiro dun asunto que nos traía Ela que rescatamos ademais nos por aí unha fotografía na prensa do rescate dunha raposa nunha casa familiar de Cangas. Contanos. Parece ser que un particular, bueno, foi denunciado polo Seprona por ter unha raposa que colleu no seu galineiro fai un tempo, fai un par de anos e estaba en moi malas condicións e el dedicaba esa raposa pois a entrenar os seus canos de caza. Eu, xe suelo, preguntar a Marco, sobre todo, coa nova lei, bueno, entendo que isto chega a ser un delicto, non unha falta, non? En este caso non pola lei de benestar animal, de animales de compañía, obviamente, sino que unha sanción grave na lei de biodiversidade pois por tratarse dunha especie cinexética. Son habituais este tipo de noticias, vos que vos fixades máis ainda? Bueno, por desgracia, ainda pasan casos destes, non? E parece mentira que a estas alturas da película que se sigan dando estas situacións grotescas non suelen ser moi frecuentes ou por lo menos que se saiba. Bueno, por sorte, non son frecuentes, por sorte, nos sorprendemos, ou por lo menos eles, que son os que máis atentos, están as noticias animais cando o atopan na prensa. Por sorte, hai centros onde se recuperan tamén estes animais e, deixame que o frivolice un pouco, nos dan oportunidade a nos tamén de achegarnos o mundo animal doutra forma, non? Como é o caso de Marselle. Pois sí, é un centro que non que os seus animais, pois, como te bendices, ten unha segunda oportunidade pois despois de ter pasado por situacións complicadas. Os animais que, bueno, é un centro e un zoolóxico, pero un zoolóxico que está en un entorno envidiable, ás beiras do miño, nun bosque de árbores autóctonas e que traballa, sobre todo, por recuperar animais, non collen animais en cautividade, sino que recuperan animais que, pois, que tuveron un pasado pois, pois non tan agradable. Dase o caso, por exemplo, monos que veñen de laboratorios de experimentación, pois, animales que rescatan de circos que pechan ou que están en malas condicións. É un zoolóxico, porque podemos ir a visitálo, pero, en realidad, é un zoolóxico moderno, porque se trata de recuperar eses animais e non de adquirir animais para expoñelos, como se facía antiguamente. para nos, entendo, estamos vendo alguna imaxe de Marsella en este intre que pode ser tamén unha oportunidade para achegarnos o mundo animal e para achegarnos os nosos pequenos ames aquí, nada, moi preto, está en Outeiro de Rey, en Lugo, a unhas oriñas de aquí, pero merece a pena ir porque é un día no que descubres educativamente, pois, coñeces cousas deses animales e é agradable ver nas condicións nas que Alicia topa, non un hábito de convenestar e o que les buscan. Bueno, Alicia, preto, porque cando a me irán de das familias de aseguro que nos están a ver colleron o coche para irse a cavarse, Pois sí. Eu creo que me lloro oportunidade que algo que está, bueno, non a voltada a esquina, pero moi preto, moi preto. Señores, que seguimos en primavera, o tempo da fedelo porque desequida chegan as treboadas e dicía eu fai uns instantes no tempo da predicción meteorológica de local e a Televigo que de momento luce sol que van a subir as temperaturas ou yo que chegan as treboadas. E coa primavera, ademais de as treboadas que teremos a partir de maña, pasado xa seguro, o que temos é, bueno, pois outra clase de afección sobre todo nosos animais de compañía, non tantos nos que están na casa, senón aqueles que habitúan a sair fora máis por parques ou polo campo. Alicia nos trae agora unha patoloxía que eu creo, ti me corriges agora, non é frecuente, de feito, nos enviaba un vídeo, señores, se, bueno, se algún lle da grima aos ollos, que é o meu caso, eu non vengo vídeo, vou intentar non velo agora, non miro vídeo, pero escoite os consellos porque vamos a falar da telaciosis, contanos que... Pois sí, sempre en parásitos estamos acostumbrados a ir de parásitos externos, pulgas, garrapatas, parásitos intestinales, pero non podemos esquecer que hai outro tipo de parásitos que afectan a pulmón, ou en este caso, como é telacia, que o seu órgano diana son os ollos. É un parásito que, como ti bendicías, non se ve tan frecuentemente aquí, a súa procedencia é asiática e de feito se conoce como gusano asiático ou gusano oriental do ollo, pero que sí se están vendo que a incidencia aumenta cada vez máis aquí no continente europeo, en distintos países, Alemania, España, Francia... Como que non estou vendo vídeo e non peso velo, contame como detectamos, son evidentes cando vemos o noso can con este parásito? Bueno, aparentemente o animal acude a consulta por unha, por lo que parece unha consultivitis, pois hai inflamación dos párpados, secreción ocular, pero na exploración oftalmológica muitas veces agochados, pois detrás dese terceiro párpado que teñen as nosas mascotas, aí escondidos atopamos estas larvas non moi agradables. Hay que... Perdón, cabe destacar que se trata dunha zoonosis, entón que tamén hai algún caso de personas que xa foi afectado por este nematodo. Ben que non te interrumpise porque a miña seguinte pregunta se afectaba tamén a gatos, non somente a canes, e se era posible o contagio cara a humanos. Vemos que sí, polo tanto, entendo que a mínima cousiña que lleveamos, a mínima posibilidade dunha conjuntivitis que é simplemente por precaución o veterinario, non? Efectivamente. Bueno, pois aí temos algo máis. Alicia, encantame que te teñas estrenado na teleconosco en esta sección, sustituindo, en este caso, a Marcos Fernández facéndolo estupendamente moi agradecida de que viñeses a falarnos do mundo veterinario. Moitas grazas, te espero aquí máis veces. Bueno, veremos. Gracias a vos pola invitación. Sabes que cada martes temos un espazo para o mundo veterinario, vostedes tamén o saben e saben que durante todos os días da semana prácticamente xe estamos informando da axenda e por iso xe nos vamos a despedir con música, con The Moogs, unha mítica banda británica que actúa este mércores aquí en Vigo. Mañán na fábrica de chocolate, recomendación especial do noso experto en música que xa saben vostedes que é Salvador García Cal. Con eles rematamos pero non se preocupen porque continua a programación en localía de Vigo e nos volvemos mañán a mesma hora entre dúas e media e tres. The Moogs. La Moogs. La Moogs. The Moogs. The Moogs. Lightning cries Lightning cries Lightning cries Alteño Lightning cries Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.